hola amigos y bienvenidos a su canal el jardín de morín en este vídeo vamos a hablar de los tulipanes nos encontramos actualmente en un jardín donde han comenzado a brotar a florecer los tulipanes vamos a hablar un poco sobre cómo se reproducen cuál es el riego cuál es su temperatura por si alguno de ustedes está interesado en adquirir o comenzar una siembra de tulipanes entonces primeramente los tulipanes son originarios de asia pero todo el mundo los conoce por ser la planta más representativa de holanda ahora hay muchos colores como ven aquí este es un tipo uno de los tipos de tulipán ya al final de este vídeo vamos a mostrar un poco más de imágenes en si iniciamos con el nombre científico que es tulipa pertenece a la familia liliaceae y son flores más que todo del sol o semisombra por ejemplo en este momento estamos con un sol pero relativamente bajo no está muy fuerte y donde están situados estos tulipanes tienen todo el sol más o menos unas 5 horas de sol ahora que estamos en primavera y de qué temporada son estos tulipanes tendríamos que plantarlos en otoño porque ellos necesitan vivir sobre todo o empezar a brotar entre inicios mediados de primavera que es su clima más exitoso para poder verlos en todo su esplendor entonces tenemos que comenzar a cultivarlos en otoño para poder obtener estas hermosas flores en esta temporada que es la primavera ahora cómo podemos obtener tulipanes o cuál es su reproducción los tulipanes tenemos que comprar adquirir los bulbos por si somos nuevos nosotros también somos nuevos en este mundo pero hemos estado investigando un poco sobre cómo tener tulipanes y para ellos necesitamos la semilla del tulipán esta semilla es una cápsula que tiene una cubierta de cuero si hablamos así y un elipsoide en forma de globo les voy a mostrar a continuación algunos bulbos de tulipán de donde se obtiene ya toda la planta que podemos poder cultivar y obtener nuevamente repito estas hermosas flores de muchos colores como lo están viendo a continuación ahora les estamos mostrando sólo un color de tulipán luego durante el vídeo van a poder ver otros colores muy bonitos ahora hablando de temperatura ustedes se preguntarán y cómo tenemos que cultivarlos a donde necesitamos sol necesitamos calor frío en mi país hace mucho frío no sé cómo voy a hacer los tulipanes soportan el frío de hecho lo necesitan para crecer son flores de climas fríos si podríamos decir así climas fríos para crecer sí pero para poder permanecer como ven a continuación ellos están en todo su esplendor en la primavera ahora cuál es su riego tenemos que regarlos con abundante agua pero no tenemos que recargar o encharcar la tierra no regamos con abundante agua pero hasta poder humedecer todo el sustrato eso es lo más importante en cuanto al riego ahora qué tipo de sustrato debe utilizar como ya sabemos hay muchos tipos de sustrato tanto para las que los cactus las suculentas en este caso el suelo que necesitan los tulipanes debe ser drenado un poco arenoso pero ojo cuidado aquí hay un truco estos tulipanes necesitan cambiar de suelo cada dos años al menos cada dos años porque ellos consumen muchos nutrientes y si hablamos de nutrientes hablamos de abono el abono debe darse cada 30 días si necesitan abonarse cada 30 días y ustedes me dirán cómo consigo abono personalmente sugiero utilizar siempre un abono que nosotros podamos elaborar también mezclándolo con el abono que podemos encontrar en los lugares donde venden este tipo de abonos ya preparados listos y tenemos que hacerlo cada 30 días ahora una vez que nosotros hemos plantado los bulbos tenemos que cuidarlos porque en algunos lugares también aparecen ciertos roedores y parece al parecer les atrae este tipo de forma de las plantas entonces tenemos que tratar de protegerlos cuidarlos no sólo de los roedores también sino de otros animales que podrían atacar nuestra planta como lo he dicho también es importante decir que tenemos que mantener el sustrato húmedo cuando tenemos temporadas secas o si en su país el clima es un poco seco entonces es importante tener húmedo el sustrato también para poder tener nuestras plantas limpias ordenadas bonitas es necesario cortar las flores marchitas para que de esta manera no tal vez moleste a las flores nuevas que están saliendo pero es necesario siempre quitarlas también tenemos diferentes tipos de tulipanes existen más de 5.000 especies conocidas en el mundo pero vamos a hablar de cuatro especies como son jesneidiana fosteriana kaufmaniana y greggie estas no sólo son algunas de las especies sino que son una de las más empleadas para realizar la gran diversidad de mezclas que se han producido como ustedes pueden ver ahora estos tulipanes tienen dos colores y seguramente han mezclado han hecho muchas mezclas distintas y también de nuevos de nuevas flores híbridas también sabemos que los más conocidos y populares son los tulipanes conocidos con tulipanes dobles que tienen pétalos adicionales por lo que tienen una apariencia un poco más voluptuosa no sé ustedes pero en el perú al menos los tulipanes que llegaban no eran tan grandes como los que estoy viendo ahora estos que están aquí en el vídeo como pueden ver al parecer son un poco más frondosos si diríamos así son un poco más más gruesos no sé al parecer estos son los que tienen doble hoja y también tenemos los tulipanes flor de lirio los cuales tienen una forma un poco curvilínea que los hace ser muy vistosos entonces los tulipanes como podemos ver son flores muy hermosas también muy cotizadas en el momento de preparar un regalo para alguien hay muchos colores muchos tipos y a partir de los tulipanes también se realizan diferentes mezclas entonces ahora por ejemplo estamos viendo unos tulipanes de color fucsia rosado y también acompañan algunas otras flores que en los próximos vídeos hablaremos nosotros en el perú teníamos las flores pequeñas que también están viendo que me parece que son una especie de primolas no sé si es una especie de estas de estas flores también pero hay muchísimos colores ya lo hablaremos en otros vídeos y especialmente en este vídeo hablamos de los hermosos y bellos tulipanes que al parecer teniendo los plantados duran mucho más que tenerlos solamente en un florero con agua el riego para terminar ya esta parte lo hacemos siempre directo al sustrato no encima de la flor no encima de las hojas para evitar enfermedades de la planta en este parque por ejemplo los tulipanes están expuestos al sol entre aproximadamente 5 o 6 horas teniendo en cuenta que ahora los climas aquí en europa estamos entrando la primavera ya hemos entrado desde la semana pasada poco a poco el sol está calentando más está apareciendo por mucho más tiempo así que tenemos en cuenta eso estos tulipanes están ubicados directamente al sol pero también pueden estar en semisombra como también ya hemos conversado anteriormente vemos algunos colores como un rosado con blanco un poco un melón vemos que se están abriendo ustedes seguramente lo han visto anteriormente en flores solamente para los que no hemos tenido el gusto de verlos en planta anteriormente nosotros los hemos conocido pero solo en flores no en planta y vemos que realmente son unas flores hermosas algunas de las bueno amigos espero que les haya gustado este vídeo siempre con mucho cariño el jardín de moní para todos ustedes grabando desde el parque lleno de tulipanes en esta estación más bonita que es la primavera nos vemos en un próximo vídeo chao chau